Sonó la alarma, es tiempo de bendecir nuestra mañana con el único café que elimina el estrés. Si estás caído, entonces te pones de pie. Tómalo en tu caso, de camino pa'l trabajo es vitamina para el alma, para ser mejor cristiano. Recibe, recibe, recibe la bendición, porque este café en el cielo se coló. Es para que entiendas que con Cristo es que se goza. Esto es con David, Bisono y la patrona. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo. Café con Cristo, con David, Bisono y la patrona. Hey, Café con Cristo. Hey, mi gente buena, preciosa, increíble, bendecida, el mejor público de la televisión. Son ustedes, los cafeteros y cafeteras que siempre están conectadas a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor y conmigo, como siempre, está la patrona, Sandra Navarro. That's right, mi gente, la patrona Sandra Navarro. Sandra, ¿cómo estás? Muy bendecida, David, de estar aquí nuevamente en este tercer episodio. That's right. De nuestra serie de Será como Dios ha dicho. Gracias, patrona, por, verdad, los recuentos, muy bien hechos, gracias, patrona. ¿Todo bien? Hay que recordarle a la gente. No, claro, no, no, sin duda alguna. No, a la gente y a mí. Porque a mí se me olvida muchísimo. Entonces, yo creo que ella es para mí cantando como, acuérdate, que estamos en este tercer episodio. Ay, tú sabes que I got you, I got you. Yo siempre te recuerdo. Por lo menos, hey, mi gente, por favor, mándenme eso, que tú lo que lo viste, dije, I got you. Para que yo cuando ella me dé, yo decía, tú dijiste que you got me. Mi gente, hoy seguimos, como dijo la patrona, con la serie Será como Dios ha dicho. Y hoy el tema es, patrona. El que no espera, se desespera. Ya sé, el que no espera, se desespera. O sea, patrona, es increíble que cómo tú esperas, porque también es cómo esperas. No esperas, ok, estoy aquí esperando. Hay gente que cuando estás esperando se pone nerviosa, ¿verdad? Oye, patrona, lo que a mí más, yo no sé si a ti te pasa esto, pero con tú al médico, por ejemplo, que te dicen, bueno, firme aquí y siéntate. Tú te sientas y estás ahí sentado. Y luego te llaman y te meten a otro cuartico. Ah, sigue esperando. Sigue esperando, sí. A veces con Dios es así, a veces. A veces con Dios es así. A veces tú estás esperando y dices, señor, ven. Y tú dices, ay, ya, por fin. No, te van a tomar la presión ahora. Y te van a decir, bueno, espera que venga el doctor. Exacto. Y luego, antes de llegar al doctor, llega la enfermera y dice, ah, mira. Pero ¿sabes algo, patrona? Mira, yo puedo esperar. Especialmente hablando de lugares así. Sí. Siempre y cuando alguien me diga, óyeme. La espera es tanta. O por lo menos que me tengan pendiente. Yo creo que lo más incómodo es cuando tú vas a un lugar y estás esperando. Y ni casos te hacen. Sí, claro. Y cuando tú vas a pedir, es como tú estás molestando. Sí. Oye, tengo aquí una hora. Por favor, siéntese, señora. Aquí todos esperan el mismo tiempo. Usted es más importante que nadie. Y tú dices, no, lo que te vas a preguntar. No, siéntese, por favor. Y tú dices, oye, pero I was just asking. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado a ti? Sí, me ha pasado. Y sabes que a mí me molesta mucho la impuntualidad. Sí. Y que me hagan esperar tanto. Sobre todo cuando tienes una cita. Sí, 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 sí. Entonces. ¿Y cómo tú actúas? Un ejemplo, un ejemplo que estoy en la oficina y tú llegas y vamos a hacer un role plan aquí. ¿Ok? Tú llegas, yo estoy aquí en la oficina y tú tienes la cita a las ocho de la mañana y son las nueve ya. ¿Ok? Dale. Ok. Y tú apenas llegaste. No, no, no. Yo estoy en la oficina, atrás del counter. Ajá. Y tú llegaste a la cita. Ajá. Y tienes una hora esperando. Ah, sí. Bueno, yo diría. Disculpe. Permiso. No, dile a mami que hoy no, que me cocine mejor arroz. No, no, no. Ah, ok, está bien. Ok. Sí. Claro. Por supuesto. Espérate, que tengo a la señora aquí y me tengo una pregunta. Se ve como la gente aquí, también paciente. Ok. Dígame, señora. Disculpe, ¿se tardará mucho el doctor? Ya llevo una hora esperando. ¿Cómo te se llama? A las ocho de la mañana. Sandra Navarro. Sandra Navarro. Visitará a las ocho. Déjame, déjame. Permiso. ¿Puedo chequear? Claro. Ok, gracias. Porque es que chequea. Usted viene aquí como que uno, yo tengo esa memoria. Yo no sé, tengo que ver. ¿Sandra qué? Navarro. Navarro. Navarro, Navarro, Navarro. Yo no la veo aquí a usted, ¿no? Pero yo hice mi cita hace quince días. Ah. Creo que usted me contestó el teléfono. ¿Yo? Sí. Porque su voz me suena bastante familiar. No, yo no creo que fui yo. ¿Qué día fue? Fue el miércoles. No vine. Oye, pero que hay gente así. Uy, 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 uy. Dios, no, qué horror. No, ese video off. Ese video off. Yo lo tengo. No, pero ¿sabes qué? Mira, a mí me choca eso, pero ya con niños, ya con experiencias. Claro, ya te he aprendido ya. Ya, yo ya creo que ya soy más tolerante. Es más, tengo un ejemplo. A ver. Hace quince días, casi quince días, va a ser esta semana, tuve una cita de seguimiento para lo de mi fractura. Ok. Mi pie. Ok. Mi cita era a las cuatro y media. ¿De la mañana o a la tarde? De la tarde. Ok. Me atendieron hasta las seis de la tarde. Hora y media. Pero quizás una emergencia con alguien, quizás. Bueno, el doctor tenía muchos pacientes. Ah, era eso entonces. Eran muchos pacientes. Y como yo ya sé que mi doctor se tarda, pues ya iba como predispuesta. Sí, yo dije, bueno, ya sé que voy a durar. Él dura mucho siempre. Déjame darme un libro. Déjame yo ir preparando la carne ya, sazonando. Oye, pero sí es buena idea. ¿Verdad? Es el cómo esperas. Claro, esa es la idea. Cómo esperas. La idea es cómo esperas. Yo siempre por eso llevo un libro. Porque es que yo entiendo. Yo sé que hay cosas que van a suceder que no están a mi control. Exacto. Entonces, como yo ya sé, yo soy un hombre maduro, inteligente, una persona educada, una persona que yo he vivido. Entonces, yo sé, yo llevo mi libro. Porque es que sucede. ¿Cómo esperamos? Es y mira. Es más. Sí. Esos momentos, tú vas a aprovechar para, ahora bien, claro está que fuera en un mundo ideal. Usted, queriendo fuera que usted llegara, que no bien llegara a la puerta y dijeran, atención, llegó la patrona, mi gente. Saquen todos los pacientes. Alfombra roja, por favor. Alfombra roja, please. Que las patronas don't like to wait, ¿ok? Entonces, saber esperar es muy importante. Yo siempre digo que el que sabe, porque mira lo que está su patrona, estoy tan interesante. Mientras estamos esperando, Dios nos está preparando. Voy a repetir. Mientras estamos esperando, Dios nos está preparando. Y a veces nosotros queremos recibir lo que queremos, no entendiendo que todo lo que Dios hace, lo hace con un tiempo y su tiempo es perfecto. Entonces, debemos de saber esperar en Dios, sabiendo que Dios es fiel. Dios es fiel, mi gente. Dios es más. Dios te va a dar muchísimo más de lo que tú puedes pedir, pensar o aún imaginar. Porque así es Dios. Pero nosotros nos desesperamos. Y ahí entra el problema. Yo creo que muchas veces, y yo he encontrado patrones, cuando yo voy a los lugares, yo ya me predispongo. Yo voy a esperar. Eso es así. O sea, cuando yo llego, saludo, me hago amigo de la gente. Tú sabes, ay, tú eres tan bueno. Para los que no conocen a David, de verdad. O sea, David habla hasta con el poste. Yo sí. Mira, y no importa si me conteste o no, yo le hablo. Pero, ¿qué pasa? Te voy a dar un ejemplo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo ahora estoy yendo al dentista para una limpieza, unas cosas. Está bien, está, para mantener los dientes bonitos. Tú sabes. El muchacho en el cáncer se llama Iván. Cuando yo llamo, Iván hace lo que sea por mí. Lo que sea. No, lo que sea. Mira, yo lo llamé a él y él me dice a mí. Yo llamé a la una y media. And they were to noon. Y él dijo, ay, yo tomé porque quizás que eras tú. Ay, gracias, Iván. Y Iván, y me dice, no, tranquilo, David. ¿Por qué? Porque yo sé esperar, mi gente. Y no nada más. Yo sé esperar. Y soy dulce y amable con la persona. Por eso Dios me bendice, mi gente. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que, bueno, sí, importante como esperas. Pero también es tu actitud. Claro. O sea, el cómo afrontas esas situaciones. Cómo te comportas con la gente. Y es como, por ejemplo, imagínate. Que estás en el consultorio esperando tu cita. Una hora, hora y media. Te desesperas y te vas. Y no se resuelve tu problema de salud. No, nada. Quedas. Lo empeoras. Quedas más enfermo ahora. Retrasas más el proceso. Sí. Lo único que te salva es café con Cristo. Oye, entonces, sabiendo esperar. Y tú dices, patrona, muy interesante. Tu actitud es sumamente importante. Muchos de nosotros venían a attitude, ¿verdad? Como cambiar. Adjustment. Adjustment. Un ajustamiento de actitud. Actitude adjustment. ¿Por qué? Porque, de nuevo, como tú actúas, o sea, tu preocupación y como tú actúas, es un indicativo de que algo no está bien, de que algo no anda bien. Sí. Y por eso, cuando sabemos esperar y entender de qué hay que esperar. Por eso es que la gente, hasta con los fast food, porque la gente, si duran mucho, oh, si duran mucho, ven acá, camarones, ¿qué están haciendo? O sea, yo pedí ahí. Como dice cuando, y no nada más el fast food, que vas a un restaurante y se tardan más de la cuenta. Y bueno, ¿qué forma de matar a la vaca? Con razón, Tandu. Es que es fresca la carne. Aquí es fresca. Ellos van al matadero. Fueron a hacer los huevos del granero. No, ellos fueron a decirle a la gallina que tiene el huevo. Para que venga bien nice y bien... Lo importante de todo esto es que debemos de saber esperar. Oye, hay un texto, patrona, que para mí es uno de mis favoritos. Cuando se habla de esperar y de no preocuparnos, que es Mateo capítulo 6, de versículo 25 a 27. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, ni qué comerán o beberán. Ya yo sé que hay gente que dijeron, ajá, dime. Entonces no me voy a comer. Entonces tú no quieres que yo coma ahora. Pero espérate, déjame terminar. Dice, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. No valen ustedes mucho más que ellas. ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Amén. La preocupación no la añade a tu vida. Al contrario, te quita. Te quita la paz, ¿verdad? Te quita el deseo hasta de esperar. Porque a veces cuando uno te desespera, dice, mejor no voy. O tú decías, mejor no voy, mejor no hago nada. Porque es que, ¿para qué? Lo importante del día de hoy es, no solamente esperar en Dios, saber esperar. Porque el que no espera, se desespera. Pero el que tiene fe, espera. Y el que tiene fe y toma café con Cristo, espera aún mejor. Así que, mi gente, no te vayas y espera. ¿Viste lo que hiciste ahí? Y espera el consejo de la patrona que viene después de estos comerciales. No te vayas porque ya volvemos aquí en tu programa Café con Cristo, con David Bisonó y... No te vayas. Hola, y qué bueno que volviste aquí en tu programa Café con Cristo. Y como aquí cumplimos nuestras promesas a aquellos que esperan... ¿Qué le diré, Ligén? El consejo de la patrona. Bueno, el consejo del día de la patrona es la receta perfecta, David, para saber esperar. ¿Cuál es? Deja de apurar a Dios. Él hace todas las cosas perfectas a su tiempo. Toma esperanzamina y confía. Prescripción perfecta. Esperanzamina. ¿Dónde la venden? Por favor. Solo aquí en Café con Cristo. Vaya a la tienda de Café con Cristo y ordene hoy 30 días de... Sus tabletas de esperanzamina, 500 miligramos todos los días. Y si ordena uno, le damos otro totalmente gratis y la patrona se lo lleva a su casa. Así que, por favor, no dejen. Aquí está el número 1-800. Ok. Entonces, patrona. Sí. Hablando de eso, de no apresurar a Dios, ¿verdad? Porque ahí está el detalle. Queremos apresurar las cosas. Vivimos en una cultura de la inmediatez. 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 ¿Así se dice? Sí. Inmediatez. Queremos todo ya. Ya. Rápido. Era para ayer. Estás tarde. You're late. Sí. Oye, ¿sabes qué? Nosotros conocemos a una persona que trabaja aquí, en el departamento de informática. Ok. Y él, cuando hay una situación con las computadoras, con algún software o lo que sea, él no puede esperar en la oficina a ver que esté reloading el programa, a que termine, porque le da ansiedad. ¿Sí? Sí. Y él me lo ha dicho. Dice, no puedo esperar. Dice, me tengo que salir. Regreso en cinco minutos. Oh, ¿really? Porque le da. Sí, le da ansiedad. Pero por lo menos lo reconoce. Sí, claro. Eso es. Para que veamos el nivel de poca paciencia o tolerancia que tenemos en estos días. Right, right. Y quizás tiene una situación que no conocemos. ¿Tú sabes? Sí, puede ser. Una patinita. Pero es el tema de las... Sí, sí, claro. Pero el tema de la inmediatez, hablando específicamente de los temas electrónicos, ¿no? De los celulares, de estas cosas, de las computadoras. También como que todo queremos que sea ya. Y de esa manera queremos que sea nuestra vida, que suceda todo. Oye, y lo peor, y es algo tan... O sea, no es saludable. No. No es saludable que tú quieras las cosas a tu tiempo, cuando tú quieras, cómo la quieres, a la hora, porque no vas a crecer. No vas a madurar. Esa es la receta perfecta, David, para un desastre. Claro. O sea, te generas más ansiedad. Uf, no, 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 no. Y no vendes a ti mismo, a los demás también. Porque si no te dan lo que tú quieres, la culpa es de alguien. Porque tú ya no es la culpa. Pero, ¿qué puede suceder si nosotros aprendemos a esperar con gozo? Yo creo que esto es tan importante, patrona, que aún en medio de no tener lo que queremos, poder esperar con gozo. O sea, tener una actitud de decir, yo sé que Dios a su tiempo va a hacer las cosas perfectas. Y esto es algo que debemos de adoptar y practicar también. Porque, o sea, no es algo que tú hoy lo vas a hacer y ya mañana vas a amanecer. No. Es una decisión. Yo voy a esperar con gozo, ¿verdad? Claro. No tengo lo que quisiera en este momento. Pero si somos sinceros, sí tenemos lo que necesitamos. Sí, amén, amén. Dios es fiel dándonos siempre lo que necesitamos. Esto es interesante porque Dios nunca prometió darnos lo que queremos. Pero sí ha prometido proveernos todo lo que necesitamos. Amén. Y yo creo que cuando pedimos de Dios lo que Dios nunca prometió. Imagínate, patrona, que alguien te pida a ti lo que tú no prometiste. Claro. No, pues es... ¿Te imaginas? Mucha frustración. ¿Verdad? De ambas partes. Claro. De ambas partes. Porque yo creo que sí. Sí, sí, sí. Tú ya lo das por hecho. Claro, sí, sí. No, no, ella lo va a hacer porque yo no sabía. Claro. Sí. Entonces, yo creo que a veces Dios, a veces me parece a mí que a veces Dios está igual, ¿no? Como decir, oye, ¿quién te dijo a ti que yo te iba a dar eso? Y lo pones en un lugar incómodo. Claro. Oh, Dios. Oye, que ponemos a Dios en un lugar incómodo. Ponemos a Dios en un lugar incómodo. Claro, Dios allá en el cielo incómodo. Tú crees, Él ya tiene su plan. Y Él incómodo. Y tú sigue incomodándolo. No es cierto. No podemos incomodar a Dios. No, a lo que me refería es... Dios es incomovible. Yo sé, David. Yo te entiendo. Te entiendo. Sí, sí, sí. Cuando hacemos eso, es querer dictar nuestra voluntad a Dios. Claro, claro. Y eso no es posible. Es que jamás va a ser posible, ni real. O sea, Dios no se va a dejar manipular por ti. O sea, Dios no es como nosotros, que llega una gente... Ay, por favor. Ay, porfis. Porfis. I've heard that so much. Ay, porfis. Y yo como que, what is that? Porfis. Yo como que... Pásame mi café, porfis. Porfis. I'm like, what is that? Que quieren todo como, porfis. Ándale, porfis. Sí. Oye, es que necesito terminar este reporte. Ay, no seas malito. ¿Me ayudas, porfis? No, sí, sí. Oye. No seas malito. No seas malito. No seas malito. Ya, como que no es más de manipular a uno. Sí, sí. Y uno, quizás si tú eres como un people pleaser como yo, y sabes, pues ya, déjame ayudarla. Porque me dijo porfis y me dijo que no seas malito. Oye, imagínate. O sea, estás poniendo las necesidades de otra persona antes de las tuyas. Claro, claro. Porfis. Sí, porfis. No seas malito. Porfis. Ándale. Sí. Vamos. Don't do it. Entonces, número uno, esperar con gozo. Número dos, esperar con paz. Patrona, ¿por qué no puedes leer a nosotros el segundo texto que está ahí? ¿El segundo texto bíblico? Sí, sí, sí. Es Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Es el número uno, pero también, ¿cuál es el número uno? Es que pusiste Mateo acá, arriba, por eso yo lo tomé como uno. Perdón. Ok. Es el Salmo 42. Ya. Sí, sí, sí. Es ese. ¿Está bien? ¿Correcto? Es ese. Capítulo, no, versículo 11, perdón. Sí. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. ¿Verdad? O sea, ¿por qué vamos a inquietarnos si Dios, como hablábamos en el episodio anterior, tiene el control? ¿Verdad? Esto ya lo, oye, mi gente, ya lo hablamos esto, pero vamos a repetirlo de nuevo. Dios tiene el control si tú se lo das, claro. Amén. Si no se lo das, Él no lo va a exigir, porque tenemos la libertad. Entonces, esperar con gozo, con paz y esperar con confianza. Con confianza. Oye lo que dice Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Come on. ¿Eh? Y es que si tenemos seguridad en eso. Claro. ¿Por qué desesperarnos? Pero, de nuevo, quizás usted no sabía. Claro. Pero ahora lo sabe. Sí. Ahora sabe lo que no sabía. Exacto. Y si sabe lo que no sabía, le va a ir bien. No hay vuelta atrás. Ya lo sabe. Bueno, es otra cosa ya. So, vamos entonces a dejarnos, ¿verdad? De entrar en este tiempo de estar desesperados. Y de nuevo, entendemos que este tiempo de pandemia, ¿verdad? Ha sido difícil para muchas personas. No queremos minimizar tampoco que estés atravesando quizás un tiempo desesperante. Pero en vez de desesperarte, aprende a esperar. Porque si aprendes a esperar, no solamente Dios te va a bendecir con muchísimo más de lo que tú pensaste o pediste, pero también te está preparando para recibir lo que Él te quiere dar. Y quizás en estos momentos, patrona, aunque queremos lo que queremos, no estamos todavía listos para recibirlo. Claro. Y cuando no estamos listos para recibirlo, lo podemos arruinar. Uf. Y nos va a tocar otra vez atravesar el mismo proceso. O a lo mejor, no sé, nos puede tocar doble, ¿no? Hacer doble trabajo. Of course. Porque nos saltamos esa parte. Bueno, yo creo que cuando leemos la palabra de Dios, vemos que Dios tenía pendiente al pueblo de Dios y lo quería llevar a la tierra prometida. O sea, el plan de Dios siempre fue tierra prometida, bendición. Pero el pueblo de Dios en el camino no estaba listo para entrar. Y Dios lo estaba preparando, lo estaba sanando, lo estaba fortaleciendo. En esta temporada de tu vida, Dios está haciendo algo en preparación de aquello que Él te va a dar. Y va a ser increíble. Pero tenemos que aprender a esperar. Otra cosa, patrona, que yo quiero resaltar aquí antes de que demos punto final a esto es que mientras esperas, se vale soñar. Es una espera activa. Claro. Sí, sí, sí. Porque muchas veces cuando estamos en este tiempo de espera y de preocupación, dejamos de soñar y dejamos de querer más. Y nos volvemos un poco como conformistas, ¿no? Sí, como que nos paralizamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es más fácil. O sea, es más fácil si otro me defrauda, pero yo no quiero yo mismo defraudarme con soñar y con querer. Porque cuando sueño y cuando quiero, nunca alcanzo, nunca recibo. Entonces, yo en vez de querer algo, prefiero no quererlo para no defraudarme yo mismo. Pasa igual, patrona, con las oraciones. Yo conozco personas que han dejado de orar esas oraciones grandiosas a Dios porque han dicho, es que, ¿para qué? Si Dios no contesta eso. O sea, o a veces es más fácil yo pensar que Dios lo puede hacer contigo, pero no conmigo, ¿verdad? O sea, yo prefiero orar por Sandra, por Víctor, por los demás, para que Dios haga milagros. Pero en mi vida digo, Señor, ¿por qué? No es porque yo no quiero milagros, porque yo a veces creo que Dios lo puede hacer en la vida del otro, pero no en la mía. Sí. Y sabes, David, ahorita que decías eso, estaba pensando yo en que muchas veces yo he orado así. Pero no, tal vez no porque, por creer que Dios no puede hacer ese milagro en mí, sino que muchas veces cuidamos tanto de los demás. También. Nos preocupamos tanto a los demás, nos preocupamos tanto por los demás, que nos olvidamos de nosotros. Amén. ¿No? Y de pedirle a Dios por nosotros. Of course. Entonces, en ese momento de espera, hay que también, no por ser egoístas de esa manera, ¿no? Pero sí es importante mirar nuestras necesidades, ¿no? Es decir, ¿dónde estoy yo ahorita en esta espera? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué necesito en mi vida? ¿Cómo estoy haciendo las cosas, no? A lo mejor tengo que reorganizar, redireccionar, repensar. A lo mejor, no sé, tengo que cambiar de ambiente, ¿no? Personas con las que me estoy relacionando, que ya no funciona, ¿no? Nuestra amistad o nuestra relación, lo que sea. Y a lo mejor eso también está siendo un impedimento para que Dios cumpla sus promesas en mí, ¿no? Yo creo que hay muchos cambios que hay que hacer en la vida. Lo único que no puede es cambiar el café con Cristo. Mi gente, gracias por estar con nosotros. Y nos vemos muy pronto en otro episodio increíble de Café con Cristo. Pero mientras tanto, espera sin desesperarte. Sigue creyendo, sigue soñando, sigue alabando, sigue riéndote, sigue gozando, sigue dándole lo mejor a Dios. Y como dice la patrona, haz esos cambios necesarios mientras esperas para que Dios te dé muchísimo más de lo que tú esperas. Nos vemos la semana que viene aquí en tu programa Café con Cristo con David Bisonov y La Patrón. Chao. 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 Chao.